¿La recaudación es la misma cuando estaba con Iano? ¿O bajó un poquito después todo esto hecho su visión también? Porque sabemos que habían tenido una buena recaudación. La recaudación es normal como cualquiera de los días. Es decir, obviamente que dependen los días, es como la gente paga. Si se han cobrado y dependen de otra área o de la parte privada, seguramente los primeros días serán los que más recaudaciones tiene la Municipalidad de San Antonio. Y los últimos días serán los más complicados para recaudar. Siempre ha sido así en la historia del municipio. Le pregunto todo esto porque yo lo veo como que es el supersecretario de Gobierno. Está atajando todo. Le digo, yo la veo de afuera. Y le pregunto por eso, le pregunto. Aunque usted por ahí sorcorrenamente se ríe. Y consultarle también, llegar a un entendimiento con la gente, los empleados, tanto CONATE como BCN, las paritarias, que también mantuvieron negociaciones. Tuvimos negociaciones con los dos gremios, ATU-PCN. Se logró un 22% de aumento para lo que es el año 2018, con una pequeña suma que había quedado del año pasado, del 1.4%. Se llega casi al 24% van a alcanzar este año los empleados municipales. Me parece que, dado el contexto nacional, provincial, creo que en este caso se ha llegado a una buena negociación por parte de los empleados municipales. Así que, bueno, esperemos que esto también se vea reflejado en el trabajo que tienen que realizar cada uno de los empleados municipales al servicio de la población de San Antonio Oeste. Luis, los dos gremios, yo estuve hablando con Nati, estuve hablando con los representantes gremiales de UPCN. La falta de pañol. Me llamó la atención, usted me dijo que había un pañol en la zona del barrio Progreso, allí donde estaban las oficinas de minería. Yo anduve por allá y no vi ni un pañol, y acá no sé si tiene pañol. Nosotros lo que tenemos en el patio del municipio es el lugar donde se guardan las herramientas de mano, pala, rastrillo, moto, guadaña, cortadora de césped, están en este lugar, hay cortadora de césped en el pañol que está al lado de la cancha de prefectura. Pero cuando dicen los muchachos del gremio que falta pañol, entonces, ¿qué se debe? Que falta muchas veces, se falta de herramienta, inclusive hablaban también que en el puerto también faltaba herramienta para trabajar. ¿Qué hay de esto? Esto me lo dijeron ellos, yo no estoy falaciendo. Mire, cada uno de los pedidos lo hace el secretario del correspondiente área, la debe hacer a la dirección de compras, y compra es la encargada muchas veces de adquirir estos, ya sea una pala, un rastrillo, guantes, lo que vaya necesitando el empleado municipal. El proceso burocrático, ustedes saben muy bien, que es a veces bastante engorroso, hay que cumplirlo, pero le puedo asegurar que las herramientas para trabajar están. Y en cuanto al pañol, ¿qué se dice? ¿Estaba o falta el pañol? Porque los dos gremios que nos faltan un pañol y se ponían contentos, pero ahí parecía que estaban festejando que iban a poner un pañol, cuando yo digo, pero la pucha, ¿cómo que no hay un pañol? No, no, lo que hemos hablado con los gremios, tanto ATE y UPCN, es hacer un pañol, pero un pañol de herramientas para taller, que es algo diferente a guardar una carretilla, una pala o una moto guadaña. Estamos hablando para reparaciones mecánicas, para soldadura, para arreglar un auto, para arreglar un camión, ya que el municipio tiene a cargo 4 o 5 mecánicos, que son los que están haciendo hoy por hoy las reparaciones de la maquinaria pesada. A propósito, me dio pie para preguntarle, hablamos de camión en vía pública, recolector de residuos allí en calle Ojí, en inmediaciones de un taller de elástico, hubo un camión parado, un recolector, una cuadra más tengo, o hay otro recolector, una camioneta en plena vía pública y la Malvina también. ¿Cómo es esto? ¿Estos vehículos están en el taller? ¿Están en la vía pública? ¿Cómo es? El caso es que está en la calle Ojí, en la calle Ojí y le están haciendo la reparación de las hojas de lástigo. Si usted sigue Ojí y en la Malvina... No, no, hay uno que se le está haciendo el motor nuevo, por eso lo van a ver, es un Ford viejo, pero que se le está haciendo el motor nuevo, que en 7 días ya va a estar funcionando este camión. La camioneta que está en Ojí y Malvina en la esquina, ¿qué tiene esa camioneta? Porque vi que estaba todo levantado ahí. En Ojí. Ojí y Islas Malvinas, plena vía pública, esto es un colectivo. Ojí y Islas Malvinas es un taller que funciona y que está tercerizado en los trabajos del municipio, es decir, pueden estar haciendo reparaciones... ¿Están en la vía pública? ...parciales o algún desperfecto que haya tenido la camioneta. Todos los que han trabajado con vehículos saben que los fierros se rompen, así que me parece que arreglarlo no es estar ni ser ni desidia ni nada por el estilo, es estar trabajando para tratar de mejorar los servicios de San Antonio. Estaba a unos 70 metros del taller, no, por eso le pregunto. No, no, puede ser que también por toda la cantidad que tiene de vehículos estacionados afuera, el hombre del taller muchas veces lo pone en la esquina de Ojí y Malvina. No, no le digo. Por eso, bueno, pero es una cuestión también de espacio y de acomodar las cosas, de si le buscamos el pelo al huevo... No tiramos bueno, pero después es patrimonio de todos los santoyenses, yo le pongo a levantar y se puede hacer unas cositas. Como vi también, el galpón que tienen allí, como es, donde estaba Minería Nación de Provincia, ese galpón prácticamente no se utiliza más, todos los chatarras. No funciona, está con un montón de secuestros de chatarra que se hizo hace un par de años, de algunas cuestiones que han sacado de unos terrenos que están usurpados y hoy por hoy no tiene luz, no tiene nada, así que no funciona y es, ya sabemos, de Minería de Provincia. La situación del secretario de Servicios... Le pregunto todo esto a usted porque yo le digo, la verdad, yo quiero charlar con el equipo comunal y no me ha entendido, por eso le pregunto a usted, usted es el supersecretario, le digo, entonces le doy las gracias por atenderme. Y le consultaba la situación del secretario de Servicios Públicos, hoy por hoy como es, la situación también del operario Dualde, después de todos los hechos que son de dominio público. Mire, el secretario de Servicios Públicos en este caso está trabajando normalmente, por lo que tengo entendido, el legajo con el que tuvieron, el operario que tuvieron el inconveniente pasó a la Junta de Calificación y Disciplina y será la Junta de Calificación y Disciplina la que tome las sanciones que tiene que tener en este caso o la que decidirá qué le corresponde en este caso al empleado municipal. Hoy por hoy la Secretaría de Servicios Públicos, ¿cómo está funcionando? Están bien, están... No, le está, le digo, está trabajando sobre esto con un parte médico. No, al otro día estuvo trabajando normalmente porque realmente San Antonio necesita y mucho hoy por hoy de un secretario de Servicios Públicos y que obviamente los empleados municipales cumplan con el trabajo que tenemos que hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!